Los dominicanos en el extranjero pueden votar, y aquí en Estados Unidos tienen opiniones apasionadas sobre esas elecciones. A menos de dos semanas de las elecciones en la República Dominicana, en Washington Heights, hasta las habichuelas con dulces se venden con discusión política. Estoy totalmente desesperado que llegue el 20, que llegue el 20, nada más dice, que quieren a papá, a papá, a papá, a todo el mundo a papá. José Madera tiene 45 años viviendo en Washington Heights, el lugar de mayor concentración de dominicanos en el exterior en todo el mundo. Desgraciadamente los gobiernos que llegan no se ocupan de las dos cosas más importantes del país, que es la educación y la salud. Son cerca de 800 mil los dominicanos que viven aquí, y como en su país, divididos entre el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, y el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Yo quiero ver un cambio donde la mayoría del pueblo dominicano tenga participación en el gobierno y en los medios de producción, en todas las actividades. Este analista dice que esta efervescencia política lleva a los dominicanos a asistir más a las urnas electorales. Si la media de votación en las elecciones de los países de origen es de un 4,5% para todos los hispanos en los Estados Unidos, entre los dominicanos es casi un 11% los que participaron en estas elecciones anteriormente. La Junta Central Electoral espera mayor participación este año. Desde el punto de vista gerencial y administrativo, las elecciones están prácticamente ya organizadas, están en condiciones de que el ciudadano prácticamente pueda ir a votar. Después del 2004 y el 2008, esta será la tercera elección en la que los dominicanos van a poder participar desde el extranjero y una vez más confían en que su presencia en las urnas sea cada vez mayor. En Washington Heights, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.